La Talanquera Mira, pero primero que nada, tú sabes que lo vaya el Tui, los comunicadores populares, alternativos, que lo vaya el Tui denunciaron, que por ejemplo en Miranda, que a Pierre Radocchi no estaba controlando para nada, que es su deber, por ejemplo, de poner a la policía en la calle, a garantizar que la gente pudiera transitar. No, él le apoyó a las guarimbas. ¿Cómo lo apoyó? Haciéndose el loco. Apoyando a las guarimbas, como siempre ha hecho a Pierre Radocchi, como un guarimbero profesional. Igual que Leopoldo López, que lo vieron en la calle, hay fotos de él guarimbiando en la calle. Entonces, y por otra parte, si usted lee o viene alguien de afuera, y lee los periódicos de hoy, ve las primeras planas de los periódicos de hoy, cree que en Venezuela realmente ayer hubo una paralización total. ¿No? Fíjense usted, no sé si tengo tiempo de ver todo, pero este del Nacional, por ejemplo, este titular del Nacional, transportistas paralizaron tránsito en carreteras automáticas del país. Fíjense, transportistas, ellos dan impresión con esto, de que fueron todos los transportistas. Fíjense, transportistas, los periódicos de hoy,